Con el fin de conocer los aspectos de desnutrición y la pobreza alimentaria de la niñez mexicana, combatir la mala alimentación y fomentar una ingesta saludable, la Cámara de Diputados llevará a cabo el primer Parlamento Abierto, el impacto de la pobreza alimentaria en la niñez mexicana. Con la participación de especialistas nacionales e internacionales en un encuentro académico legislativo. Los días 8, 9, 12 y 13 de septiembre de 10 a 15 horas en el Salón E del Edificio G, conocido como Cristales. El foro culminará con una ponencia magistral el 21 de septiembre en el Auditorio Aurora Jiménez de las 10 y media a las 15 horas. Más información en el sitio web pobrezaalimentaria.diputados.gov.mx Cámara de Diputados, 65ª Legislatura, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.